Esto sucedió la tarde del jueves, en la carretera interamericana sur, a la altura de Barrio Laboratorio en Pérez Celedón. El video fue captado por una cámara ubicada en una de las unidades de tránsito que estaban por la zona, y donde se aprecia una imprudencia que terminó en un lamentable accidente. Se ve claro como el joven levanta la moto en una sola llanta, y luego impacta de forma violenta contra el vehículo que en este momento estaba detenido, llevando la peor parte en especial en la zona del rostro según conoció este medio. En la policía de tránsito definen esta situación de forma categórica. Bueno, como observan ustedes ya el video que circulan en las redes sociales, es una totalmente irresponsabilidad del motociclista haciendo ese acto, esas piruetas, alzando a la motocicleta en una llanta, en una vía pública totalmente transitada, donde van peatones a los lados, cantidad de vehículos que circulan, y el video casi habla por sí solo, ¿verdad?, de lo que sucedió ahí. Una falta de irresponsabilidad. Según los reportes que llegan a la delegación de tránsito en el cantón, estas maniobras son recurrentes en las vías generaleñas. Correcto, se da muy frecuente ya por las denuncias que se dan de los usuarios que indican que van a una motocicleta así, así, por tal lado, y haciendo ese tipo de piruetas, alzándolas en una llanta. Y a veces no van ni solos, a veces hasta acompañados van haciendo ese tipo de maniobras totalmente peligrosas. Lo que pasó durante la tarde de este jueves en esta zona de la Interamericana Sur dejó al conductor de la moto con lesiones graves y las pérdidas materiales fueron altas. Se están poniendo en riesgo primeramente ellos y después a terceros. Como vio en el video del accidente de ayer, ahí está ocasionando fuertes daños al vehículo, va a ser cuantioso la reparación. La motocicleta también sufrió daños y aparte de la parte física que él sufrió, porque está bastante lesionado el conductor. El llamado de atención es fuerte por parte de las autoridades y lo que quedó en evidencia en el video es un mensaje de lo que podría pasar al realizar una maniobra de forma irresponsable. Sí, muchos lo hacen para que los vean, para sentirse bien ellos, llenar un ego, no sé qué será. La llamada de atención sería que si quieren hacer ese tipo de práctica, que busquen un sitio seguro, un sitio privado, en el que no subran riesgos terceros, que lo hagan. Si quieren hacerlo, no deberían de hacerlo, realmente, no deberían de hacerlo, pero si ya ellos se sienten y llenar ese vacío que sienten por hacer eso, que lo hagan en un lugar que no vayan a causarle problemas a nadie. Una maniobra de este tipo no está tipificada como conducción temeraria.